Mirad las aves del cielo y vuelan sin preocupación No siembran, ni ciegan, ni guardan Y aun así tienen provisión, su comida viene del Padre del cielo con gran amor Considerar los lirios en el campo como están No trabajan, ni dilan, ni hablan Pero su belleza es inigual Ni salomón en su gloria Logró tal esplendor vestir No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color ¡Gracias! Considerar los lirios en el campo como están No trabajan, ni dilan, ni hablan Pero su belleza es inigual Ni salomón en su gloria Logró tal esplendor vestir No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color No nos afanéis No nos afanéis por lo que coméis Ni por el cuerpo vestiréis El Padre sabe de todo Lo que necesitéis No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color No somos más aves Dios nos ama es nuestro creador Busquemos su reino primero Y todo lo demás vendrá en su color ¡Gracias!